Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma y le vengo con Cronestones Tronomicas como siempre digo Si hemos vuelto a este juego madre mía pero no es para echar un partido en rango X sino que es para algo más serio o sea es el doble de serio Más que nada porque hay que meter 20 goles estamos ante el desafío del rango mega Muchos me habéis dicho me habéis recordado puncho rango mega que es algo que dije quiero decir no lo dije en mis vídeos pero lo fui diciendo por comentarios e incluso por twitter hace ya tiempecillo Y se me había olvidado completamente pero jolín vamos a intentarlo intentar el rango mega que son 20 goles es un desafío que no es imposible porque ya he metido 20 goles De hecho a los level 5 heroes les metí 20 o sea que joder no es imposible pero tampoco es nada fácil o sea Es muy difícil de explicar pero vamos a ello si ya los vídeos duran con los partidos stripas extremos imaginaos lo que van a durar estos Así que creo que solo haré este bueno si veo que os mola si veo que yo que si superamos los 400 likes podría hacer una serie Así que ya sabéis vamos a petar un poquito el botón no En fin una serie de esto la verdad es que joder eh Ostras pero no se como vuelta al cornerstone estaría guay En fin vamos a jugar He estado pensando contra los relámpagos nocturnos por eso de que tienen el mismo escudo que yo Pero no conviene en absoluto ¿Por qué? Porque yo tiro con youth desde lejos con el triángulo de tal final La estrategia del rango omega es tirar desde lejos pero así Y es que el portero tenía eje de fuego entonces no me convenía en absoluto Entonces si que ya es imposible O además tengo a Iser para tirar de lejos y como que tampoco No tiene la potencia suficiente digamos así que He estado pensando y a lo mejor yo que se Era Igne a T no supone un desafío excepcional Aún así Forrestos a ver me da igual era Ignea que es Forrestos Quiero decir me da un poco igual Era Ignea a lo mejor tiene portero de fuego Y Forrestos a lo mejor tienen de bosque Pero los dos me vienen mal así que A ver no espero que tengan ni Miximax ni EG O si tienen EG pues que solo se queden EG Pero hay que analizar el equipo eh Hay que analizar el equipo porque Bueno hay que ver por qué banda Atacar Por qué Por qué banda tirar desde lejos Porque si no te lo pueden bloquear Y entonces ya si te lo bloquean Es algo más serio Así que nada Yo mi equipo lo tengo ya planeado Obviamente el portero aparece de fuego A ver Este tiene bloqueo Esta tiene bloqueo Pero a ver Esta nos la podemos regatear fácil Este tiene bloqueo Pero este se puede regatear fácil Hipólito Blackside Este no tiene nada Nada Y este tiene niebla Ah no Este es del banquillo Madre que lo parió Es por aquí por donde hay que atacar Uy está muy guapa no Vale vamos por esta banda Vamos a cambiar si es necesario Eh ¿Dónde está la guapa? Por aquí Por aquí Hay que atacar por aquí Vale Eh Vamos a cambiar la distribución entonces Joder Muy simple No Está aquí Y Pasamos a Aiser Para que se la pase A Jude Vale Vamos a ponerle ya el Mixie A Jude Y obviamente vamos a hacer Que se adelante Esto hay que hacerlo rápido O sea Quiero decir Es un rango Z Encubierto Encubierto más jodido Pero bueno Mixie Mac ¿En serio tiene Mixie más tronco? Esto se va a ser imposible Esto va a ser muy difícil ¿Eh? ¿Qué dices? Bueno es Britra ¿Eh? Es Britra Tampoco O sea Es Britra Quiero decir Vamos a calmarnos Ese sí que se le puede meter Madre mía Corre mazo Vamos con Trianguleta Al final No estoy tan lejos En teoría es gol En teoría No tengo ni Bosques Plus Ni nada Es un poco triste todo Casi que mejor Se hace como un rango Z Normal y ya no Vale No usa nada Bueno en el minuto 3 Hay que meter 10 ¿Vale? Sí, sí Ríete Pero que hay que ir Cada 3 minutos gol O sea Muy fácil Es quitársela Y pasársela A Yud Caleb O quien Quien coño seas Ahora hay que cambiar La distribución Esto Ojo eh Esto no es nada fácil Cami Cami va a ser La que nos va a servir Para quitar balones Vale Sacamos Bueno Sacan ellos EG Nosotros también Juez Ellos a quien Alguien de montaña Me da igual Neutro Vale Buen robo Vale Bien 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 Así va bien la cosa Si usa Heiser gigante Yo creo que No la para O si 1000 Llega con 800 Pero no usa nada Que no use nada Está muy bien El problema es Que si se equipa SG Nos puede dar Muchos Inconvenientes ¿Por qué? Porque solo tiene fuego Este pavo Cuidado eh Esto hay que pensárselo Más Más cuidadosamente Quiero decir Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vamos a pensar Vamos a poner a Aiser Que tiene aturdimiento Con el pingüino 7 A ver No es un triángulo Desde al final Pero creo que saca En torno a 1000 ¿No? Aiser Además sería neutro Contra el posible Rompetiros O nos hacemos Jugadas normales Hasta que se agote El portero Que también Esa es otra Vamos a hacer Jugadas normales ¿No? Ya que vamos bien de tiempo Si de hecho Yo lo veo Vamos a poner a Ayud Para que robe balones Creo que Judy ha hecho Su función Fíjate Así que Vamos a atravesar Con Judy la defensa Si 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 Y hay ¿Por qué hay que agotar El portero? Y no hay otra Vamos a sacar a Axel Podrías hacer algún regate ¿No? De vez en cuando A ver Se los va a regatear Porque es todoterreno Y vale para eso La cosa es que Cuidado el tiempo ¿Eh? Vale Regateamos por aquí Y Axel Que Suba por aquí A ver En teoría con un rebase Normal nos valdría Pero Yo es que soy muy A lo épico Ahora vamos justitos De tiempo Pero creo que se puede hacer Si lo pegamos ya Vale Vale Esto ya hay que pasarlo rápido ¿Eh? Había el licantropo Y cuidado que ahora vamos muy a pelo Vamos a rompetiros ¿No? ¡Morís que serpiente! 800 incluso Ganando una afinidad Vale Entonces Jude si que puede ¿Eh? Yo creo que Jude si que puede Vamos a hacer la de Jude ¿Pero cuánto le queda? 800 es muy poco Espera Está agotado ¿Qué dices? Vamos a sacar el otro eje Pero así ¿Eh? Vamos a sacar el otro eje Jude Jude sirve Jude Maldito sirve Lo siento si estoy aquí Super planificando las cosas Pero es que Quiero un rango húmedo ¿Vale? O sea Muy simple Se le va a agotar el eje ahora Vale No pasa nada Le sacamos otro Ostras Hay que esperar ahora 7 Ah Que asco Vale Metemos el nuestro Vale Vale Eso la verdad es que está bien hecho Vamos a regatear rápido Vamos Y Y Y Y Oye Lecántropo Rápido Ahora ya Jude Tiene que estar listo Para lo que se le venga Que el portero este Ni con crítico Tío Ni con crítico Vale Vamos 4-0 Uf Vamos muy pegados ¿Eh? Bastante pegados En teoría es cada 3 minutos Vale Vamos con un minuto de pérdida Así que hay que tirar desde lejos Ya Hay que meter 10 en la primera parte Eso sin falta O sea De hecho voy a meterle Miximax a Kami rápido Uf No lo veo ¿Eh? No veo nada Las segundas partes Si que es cierto que se me dan mejor que las primeras Madre mía Que robaco Que robaco Armadura Y tiro A ver A ver si sale bien Triángulo de tal final Llega con Esperas Yo creo que no la para ¿Eh? No la para pero Ojo Ha estado Ha habido tensión ahí Pero Creo que nos va a ayudar mucho esto ¿Eh? Minuto 15 Vale Ahora hemos remontado el tiempo Ahora vamos como hay que ir 5-0 Justo en la mitad Uf Vale Esto es tensión ¿Eh? Esto es puño de la tensión La cosa es Que debería avanzar más Eh No es que no esperaba que hiciese un Robocami Por eso me ha pillado muy de sopetón La cosa es que tiene que Se me va la pantalla Tiene que avanzar más De Para ir más allá Porque es que ya con menos potencia Entonces tiene que Tiene que avanzar un poco más Ahí Ahí sí Triángulo de tal final Y esto es spamear O sea Spamear a lo bestia Pues ahora llega con 800 íntegros Bueno espérate que todavía Cabe la posibilidad de Del crítico No lo iba a decir por si salía Pero Cabe esa posibilidad No la hemos barajado Espérate Espérate que a lo mejor me río Vale Minuto 18 Ahora vamos justo Justo como hay que ir Cada 3 minutitos Bien Vamos bien Ahora vamos cómodos Fíjate Además Cami Si siga haciendo esos Robocos Pues Perfecto Nos beneficia Vale Miximax Esto ya es más serio Lo hace el delantero Que poco me gusta Que poco me gusta esto Sí pero podemos seguir haciendo Robocos Porque Cami Lo vale ¿verdad? ¿Verdad que sí Cami? Sentencia final Este creo que El eje que sacó Fue un caballo ¿verdad? Sí Caballo negro No lo había ni leído Pero así Sentencia final No sé si va a ser muy monótono O sea si hago serie de esto Intentaré no spamear ¿Vale? Esto es para demostraros Si es posible Hacer o no el rango Omega Pero de todos modos Tampoco Puedo no aburriros Entre comillas O sea es que tienes que Que tirar 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 Desde lejos Porque es que no hay más O sea Si no es imposible Si te tienes que ir acercando A ver Es posible Si te acercas y tal Es posible Pero es muy difícil Pues ahora vamos bien Ahora vamos justo Cada 3 minutos Pero no conviene Esperar hasta el 30 Todo hay que decirlo Porque el 30 Ya sabéis que nos cortan Lo que viene siendo Las pelotas Esto si es spamear ¿vale? No como en el hardlock Esto si es spamear Pero el problema Vendrá cuando se le acabe El eje Ayud Que creo que aún así le queda Le queda mitad todavía Y luego ya empezaríamos Con Iser Diría yo ¿eh? Que tocaría ir con Iser Ay Vale Espero que este vídeo Tenga apoyo Por lo menos ¿eh? Es bastante difícil Hacer esto Pero os animo Como os animé En el rango Z A intentarlo Porque la satisfacción Que te da conseguirlo Aunque no tienen drop en nada O sea la satisfacción Que da ganar un equipo 20-0 Es por lo menos para mí Increíble O sea increíble Le estamos obligando A usar muchísimas Super técnicas Y tarde o temprano Puede sacar un crítico Y no sé que hacer Si saca un crítico Por eso es mejor Hacer los 10-11 Incluso en la primera parte E ir tranquilito Porque si no Ojo ¿Ves? Ahora vamos incluso bien O sea Ahora vamos incluso mejor Porque En teoría debería ir A el minuto 24 8-0 Vamos en el 23 Acabándose Así que guay También Hay que tener en cuenta Todo el uso de Miximax y EG Yo he perdido bastante tiempo En la primera mitad Entre Miximax y EG Así que Ojo con ello Bastia es Murir Atlantis Para romperle el EG Ya vamos a petárselo Toma por saco Mucha transición Y esto también hace perder tiempo Así que Hay que medir todo Vale Esto ha sido fallo mío Esto ha sido fallo mío Cuidado Vale Creo que se la ha devuelto ¿No? Sí Lo que no sé Es si delante mío Se ha puesto La que acaba de hacer Miximax Eso puede ser un problema Vale no No se ha puesto Y este tiro va a entrar muy justo Vale Bueno no es muy justo No por 100 Pero para mí eso es justo Vale 9-0 Creo que vamos 9-0 Uno más Y ya Vemos una visión Diferente De la segunda parte Ahora hay que quitársela Sí o sí Y no puede hacer crítico Ahora no puede O sea Antes no podía Ahora menos Invocación ¿Quién? Oh Armadura Vale vale Me vale Vamos a decirle Que se abra A ver Este tío parece ser De fuego a full Así que vamos a Tirar la armadura de Atlantis A ver En teoría No debería haber ningún problema Ritmo agresivo Menos Me llaman por Skype Ahora que rico Vale cuidado Cuidado Se la acaba el GK ¿Ve? En En cualquier caso De estos que se te acaba el GK Y no sabes que hacer Tira Tira sin GK Da igual No va a perder mucha potencia el tiro A ver Pierde Pierde Porque se le quita la armadura Pero tampoco demasiada Sigue Sigue pudiendo Pudiendo meter Así que Ahora se nos restaurará Porque pasamos a la segunda parte Se nos restaura Bastantes cosillas Así que Vamos a A ver como planteamos Esta segunda mitad Esto ya es acabado Está la opción De trampa de fuera de juego La cual veo Muy viable Para usar Sobre todo aquí En rango mega Así que Ojo Vale esto ya está acabado Esto lo pitan Sea el rival Sea yo Quien tenga el balón Lo pitan Siempre justo Al 30 En este caso Os vamos a dar una lección Esperad y veréis Yo en este lugar Pensaría en rendirme Tiene como estrellitas ¿No? No venís siendo El GP 90-10 Veis que bueno La posición es exagerada Y super técnicas 21 Hemos usado demasiadas Para solo los 10 goles Que hemos metido Solo Apunta Solo 10 goles ¿Estás tonto? Sí Ahora convendría usar Una trampa fuera del juego Para quitar Tensiones Vamos a mirar a los jugadores A ver como van Llevamos 15 O Deberíamos estar cerca De los 20 minutos de vídeo Tampoco se está alargando demasiado Yud está vivo O sea Yud está bien Pero habría que Ir pensando en Iser Voy a hacer Enlace Creo Y luego ya Tiraré de Iser Porque tampoco Me la voy a jugar ya Con Iser O se la acabó LG ¿Veis que no se la acabó LG? Voy a hacer un enlace Probablemente voy a hacer Trampa fuera del juego Ya Ya Se la acaba LG A Kami Lo cual nos pone Alerta Vale No usan nada Está bien Que no usen nada Fíjate que estoy Aún así Enfrentándome A un equipo De mis IMAX Y EGE No es un Dragon Link Pero joder Es un equipo A ver El Jaws este No debe avanzar mucho Vamos a hacer enlace Ya Y el gol Va a llegar En teoría pronto No sé cuál dura más Dura más Pegaso ¿Verdad? Sí Se la acaba LG ¿Vale? Ahí Vamos a ponernos La armadura aquí Que se me ha olvidado Regateamos Y tiramos ya Pero ya Estamos perdiendo tiempo De hecho Vale Va a llegar Justito Minuto 3 Minuto 4 Va a llegar El tiro Obviamente No puede hacer Gran cosa Va a seguir Spameando Mordisco de serpiente Lo cual Vendría bien A Aiser Incluso Así que Dios Es que Estoy planteando Usar a Aiser Ya Vamos a usarla ¿No? A ver Yo De por mí Agotaría Yud Lo que le queda Que no es mucho Y luego ya saco A Aiser Yo haría eso Obviamente Vamos a sacar ahora El segundo eje De Kami Y seguimos El mismo Planteamiento Que la primera mitad A ver Bueno El eje de Kami Todavía no lo tiene Así que Hacemos una Muralla Por aquí Fijaos que Solo con mis y más ya ganas O sea No necesitas gran cosa Es un equipo a nivel 63 Sí No es mucho nivel Pero yo creo que Controla a nivel 99 Igual O sea Se puede aplicar lo mismo Y creo que funciona Digo lo del rango mega Porque yo Repito Cuando los Level 5 Heroes Lo hice Hice 20 Y Pero a ver Estaba motivado Y jugaba mejor que ahora Ahora creo que he perdido Un poco de experiencia jugando Pero Algo sé Creo que no le da para otro Y está bien Que no me haga crítico Eso está muy bien Estoy teniendo bastante suerte Obviamente el rango mega Se cancela Si te hacen un crítico Quiero decir Te hacen un crítico Estás perdido Estás perdido Minuto 6 Hay que ir de 3 en 3 ¿Vale? Contándolo Porque ya sabéis Que cada parte Tiene 30 minutos Entonces Si quieres 10 goles Pues es cada 3 minutos Eso es pura matemática Y es que es así Así que nada Ahora sí que vamos a meter El eje de Kami Porque antes había usado Enlace Y no me dejaba usar eje Ahora sí Vale Vamos con Suangu Armadura no Armadura no Hay que ahorrar lo máximo Y no hace robos También estoy teniendo mala suerte Por parte de los robos Solo me ha hecho 1 o 2 Mucho ¿Cuánto quieres? ¿20? Pues sí Que a mí está acostumbrado a hacer robos Pues oye Yo le exijo más Escudo caparasado Y lo malo es que como te hagan un porra Ojo eh Es que hay bastante peligro en hacer Un rango mega O sea en general Rango Z Rango mega El mínimo fallo Repito Te lo tira Te lo tira muy simple Ahora vamos a ver más colorido Vale Vamos a ver pingüinitos Vale Le da para uno Por favor Vale Ostras Es que hay un miedo Hay un miedo muy severo Ahora me descolocaría Si saco otro portero Ojo Esto no lo había pensado Si me saco otro portero Me descoloca muchísimo No ¿Qué dices? No hombre No No me saques otro portero Perro Si pues No me da para otro enlace Creo eh O sea es que Confiar en Iser Os voy a decir Me cuesta Me cuesta confiar en Iser Porque No tiene tanta potencia Como tiene un triángulo letal De este amigo Y este amigo Tiene bastante más tiro Así que A ver Iser tiene MG Ultra técnica De Armando y tal Pero Sigue siendo peligroso Vamos a ver Que tiene el portero Lo primero Porque a lo mejor Nos conviene Vale Se le acaba el eje del otro A lo mejor No tiene nada Que oye Puede ser Vale Se la quitamos Vamos bien de tiempo Y tal Si no Vale Ahora le pillo Totalmente Desprevenido Este ahora mismo Está super verde Y ojo Menos coña He dicho verde Pero es que es de bosque También Es que eso Hay que verlo Porque Este tío Aprende esto Eso es raro Eso es raro En fin Pues eso Que es de bosque Y como Tires con aire Pues ya sabes Lo que pasa Aún así Vamos muy bien Porque hemos metido Minuto 4 6 8 11 Ahora mismo Vamos Con un minuto De ventaja No sé si se entero El minuto Si es casi entero El minuto Bien A lo mejor No se estáis enterando De lo que estoy diciendo Y estoy yo aquí flipando Pero joder Este canal Más o menos Está orientado A competir En Inazuma Y a sacar El máximo partido Del juego Así que Los que hayáis visto El rango Z Ya estáis acostumbrados A que haga este tipo De cosas De chosas La tensión está En si lo consigues O no Esa es la verdadera tensión Te imaginas que hago 21 O 25 No 25 Ya no nos motivemos Ya estará la gente Que dirá Poncho No Omega son 25 Una mierda Es imposible Vale No tiene G ni nada El portero Por lo que parece Así que Voy a sacar a Iser De ver No podría pasar nada Ahora como me saqué Amorosa una de estas cosas Me va a rayar Para dar diente Gana en afinidad Fíjate tú Da igual que gane en afinidad Ya está Puedo meter 21 Pero si hago 20 O sea Olvidarme Si ya con rango Z A veces me rendía en 15 Y no quería más Ya olvidarme Con 20 paso tío ¿Qué pasa ahora? Venga Otro portero Vamos a sacar porteros Claro que sí Si no cobran No cobran por portero ¿Cuánto? ¿Cómo va? Ostras Vale Voy a Voy a pensar un poco En curar Camellia está en la mierda Vamos a curarla Y Yud No está en la mierda Pero casi Ahora en teoría Los dos más débiles En cuanto a salud Del equipo Están bien Así que No debería haber problemas Demasiado cerca ¿Qué dices? Hay veces que creo que lo ponen Para tocar las narices ¿Verdad? Ahora se la pasaré A Aiser Que acabe con los últimos 5 o 4 goles Ella y ya está Por lo menos que veáis Un poquito de cambio Vale Este era la cosa Voy a haberle dado A la T Según me llegaba Pero no Ahora puedo usar Ahora mismo Casi 3 triángulos Puedo usar este y otro Pero voy a sacar Aiser O sea Me da igual Este tiene pinta de fuego A full además Pero da igual Da igual Vamos a sacar Aiser Vamos a perder un poquito De tiempo en mi sima Así eje Pero es que vamos Muy bien de tiempo Vamos con 2 minutos de ventaja Ahora Fijaos Sobraos que vamos tú Vale Esto es así Y ya Y ya Muy simple A ver Esto ya lo que queda Es fácil O sea Yendo bien como vamos Además tenemos una trampa Fuera del juego Por si acaso Se nos acaba el eje Lo cual bueno Oh Tengo 3 misimas en uso Esto lo había pensado Vale Estos si que son los problemas Hay que subir con Axel Vamos a regatearnos A todos Como sea Ostras Es que no voy a tirar El balón fuera Ni de coña No voy a tirar El balón fuera Ni de coña Vale Bien Bien jugado ahí Ahora ya Ya no tengo tan claro Que vayamos bien Fíjate Aún así está exhausto Solo puedo usar un torbellino De nada Pero va a sacar un huevo Así que da igual Y quita Está bien que saque eso Está bien Venga que casi la paras Casi Vale Seguimos con 2 minutos De ventaja Así que guay 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 Uff Creía que iba a ser imposible Este rango mega Estaba mirando antes Otros rivales Y todos me counteaban Así que No No es tan difícil Vamos a cambiar Obviamente Vamos a quitar a Axel Que Bastante problemas nos ha dado A Skipper Que más guapo que Wolfram Tampoco mucho más Pero oye Rayadas De cuando vas así Pues Te rayas Como Akami P es En la mierda Y eso es que Se te acaba el Missymas No me gusta Que se te acabe el Missymas No me gusta Que se te acabe el Missymas Para nada Y ahora No sé si voy a poder sacar un EG Creo que sí Como no pueda Me voy a rayar increíble Porque a ver Con quién meto A ver Lo que queda de partido En teoría Es Es cuesta abajo Debería ser fácil Muere Atlantis Está como nueva Akami Lo cual Pues oye Está todo el partido cansado Le das un pinchito supremo If you know what I mean Y ya está Oye ¿Por qué no me cargan los Missy? Ah vale Porque la había dado antes Para intentar y tal Vamos con Aiser Una buena guapa de Aiser Ahí está Bueno guapo Espérate Se había olvidado que tenía ese Missymas Mustio Está poco mustio Ahora hay que ponerle La armadura Directamente Porque vamos a regatear Al tío este Que nos ha venido Porque si no Se me acumula mucho Las cosas Tío o tía O coso feo También está ahí Y quiero ver cuánto saca Ahora Celestial Va a sacar un huevazo Pero quiero ver cuánto saca El pingüino Es exagerado ¿Eh? La Aiser es Es bastante exagerado Y ahora Vamos Vamos bien de tiempo Vamos con Seguimos con dos minutos De ventaja 1062 Es poco Bastante poco No era para haber hecho eso Contra el demordisco Bueno el demordisco serpiente Tenía la ventaja De que ganaba en afinidad Lo cual pues oye Quieras que no Tiene su cosilla Vale 18 Y quedan dos Yo creo que no voy a usar Ni la trampa Por el juego O si La verdad que me da igual La voy a usar por Yo que se Por el que dirán Están exhaustos Tío Es que están En la mierda Vale creo que no está En mi campo Si 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 está en mi campo La vamos a usar Para arañar Esto sirve para arañar Minutos Porque La consigues muy rápido Se la pasas al Al que tira Y ya está Mira Haces así Y muy fácil Vale espérate A lo mejor no es tan fácil Ese Missy ¿Más de quién es? Vale Del defensa Menos mal Ahora tiramos Sin Sin preocupación Fijaos Hemos minuto Hemos metido Minuto 22 Y este minuto 24 Ahí entró justo en el 25 Pero fijaos O sea Es que ir a gol Por cada dos minutos Es Ojo Ojo eh No Cada dos minutos Es imposible Porque a los 20 minutos Entre Missy Y todas estas mierdas Al final se te va el tiempo Y 30 goles En sí 30 goles Os digo que es imposible 25 no Porque creo que Alguna vez lo he hecho Contra Yo que sé Los equipos pequeños Estos de basurilla Pero ya está Pero ya está ¿No? Madre mía Corre mazo Aizer 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 Corre muchísimo Mira Atlantis Esto es lo que me gusta Volver a mi tónica Esto es mi tónica El Cronstone Joder Vamos a tirar desde aquí Y sentenciamos el partido Con un rango Omega Ahora necesito una miniatura guapa ¿Cómo me habrá quedado la miniatura? Vosotros ya lo habéis visto yo ¿No? Estoy aquí pensando Ya está Ya está Han sacado tres porteros Este equipo Estaba equilibrado ¿Eh? Porque tenían todos Missy Max Bueno todos no Algunos del equipo tenían Missy Max Entre ellos el portero Y un EG No es sencillo con eso Voy a dejarlo en 20 Que es más bonito que 21 No voy a No voy a tocar más el pie Y voy a quitar el balón ¿Dejo que tiren? No No me la voy a jugar A ver No creo que metan Pero Yo que sé Yo que sé Y a estas alturas No te las quieres jugar Para nada O sea Es una tontería Rango Omega Es posible Contra Nivel 99 No lo tengo tan claro Pero Ahí va Se me fue la pantalla ¿Cuánto llevaré He grabado de 30 minutos o así Debo llevar ¿No? Así es que Llegas a su portería fácil Tío No necesitas Grandes dotes Físicas Psicológicas Mira Es que ya estás tío Es que no quiero tirar No quiero tirar Y Aiser llega A Cami también Ya está Ya está No quiero más He variado He variado Yud Axel Aiser Han sido los tres Que han tirado Obviamente ha abusado Yud Pero Rango Omega Chicos Rango Omega Yo que sé Por ponerle nombre Creo que Era Rango Omega Así que Esta victoria se veía venir Sí, desde que cogiste Tu balón además Mira, aquí vamos Bajo un 1% La posesión Pero 42 Super técnicas Se dice pronto He usado 22 Que no son tiros Tiros 20 Obviamente Todos goles Contra más 20 Más 20 Goles ¿No? Porque En fin Tontería al día Bueno pues Hasta aquí el vídeo Como siempre Si dejáis un like Me encantaría Porque eso significa Que os va a molar Esta serie Y repito Se supone los 400 Que veo muy difícil Pero oye Ahí está El botón para darle Pues si lo superamos Haré serie Como me digáis Con reglas y tal Joder Como ponga más reglas Yo no sé Me da un chungo Y pues eso Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis Y queréis estarlo para más vídeos De Rango Omega No sé No sé He acabado hasta con Con la nariz Que ya la tenía un poco mal Mal Pues más mal En fin Ya estoy delirando Así que nos vemos en el vídeo De mañana a las 5 Este estará subido Más o menos sobre las 6 O así Por lo de la miniatura y tal Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol